¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos a probar uno de los juegos más esperados y a la vez más decepcionantes de este 2013. Se trata de Alien Colonial Marines de Gearbox, que es un juego que ya sabemos que no ha estado a la altura ni de las demos que se presentaron antes del lanzamiento, ni de las expectativas que todos teníamos sobre un juego que lleva tanto tiempo en desarrollo, ni mucho menos sobre lo que se merece una saga como Aliens. Vamos a ver hoy si con el Oculus Rift y VORP X conseguimos vivir una experiencia que se acerque un poco más a lo que todos esperábamos de este juego. Y aquí estamos dentro de Alien Colonial Marines. El juego lógicamente no tiene soporte nativo para el Oculus Rift, pero gracias a VORP X podemos disfrutar de una realidad virtual. VORP X tiene varios modos de funcionamiento. Uno que es el modo Geometría, que es el que utiliza, pues también utiliza Tridez 3D y Pireyo. Y este modo que es el modo Z-Buffer, que es un modo más rápido y en este caso, para este juego soluciona también algunos problemas con luces y demás. Es recomendable porque el efecto 3D está también muy conseguido, sobre todo a la profundidad, la sensación de ver los pasillos en la lejanía, todo lo que hay ahí. Váyate. En fin, lo que os decía. El efecto, la silla, los armarios de la pared... La verdad es que está muy bien hecho. Y este juego, pues, aunque ha sido bastante decepcionante por desgracia, sobre todo comparando con los vídeos de las demos, pues bueno, con el lo que va a ocurrir, es otra cosa. La ambientación, muy buena de verdad. Con los parches que le han metido al juego, sobre todo cuando le añadieron la cruzuela ambiental y mejoraron algunas texturas, pues la verdad es que ha ganado, ha ganado bastantes enteros. ¿Qué queréis que ha dicho? Y encima con la realidad virtual, pues mucho más. Y bueno, pues es un juego de alien, o sea, si es que lo tenía todo para ser un éxito, Gearbox no lo ha hecho nada bien, pero aún así el juego... Ahora merece la pena. Con el Ocurburryd merece la pena. Y si tenemos varios amigos para jugarlo en cooperativo, pues todavía más. La ambientación, pues ya veis, ya estáis muy bien. Tremendo. ¡Fuego a la fecha! ¡Fuego a la fecha! ¡Si llegamos a la parte superior del poso navigatorio, estaremos al lado de los muelles de carga! ¡Fuego a la fecha! ¡Wow! Esto es impresionante la sala esta. La sensación la verdad es que está de lujo. Es que no es lo mismo. Vivirlo desde dentro, no tiene nada que ver. Aunque el juego no sea demasiado bueno. como se ve una salida atentos vaya susto siempre cierro las puertas que no me gusta nada dejarla abierta es impresionante esto estar viendo el racheador de movimiento delante de mí pitando y mirando con la cabeza en todas direcciones, sintiéndome dentro del escenario tremendo vamos a ir ¡Listo! Muy bien hecho, la sensación de profundidad, aunque sea el modo Z-Buffer, que se supone que no es tan bueno como el modo de geometría, que es el que utiliza 3D siempre, la verdad es que consigue un efecto 3D muy bueno, especialmente los pasillos. Los pasillos se ven impresionantes. Cuanto más largo sea, ahora mismo, a pesar de la resolución de lo que ocurrir, la sensación de 3D, la verdad es que parece que tarda más en perderse. La profundidad yo creo que funciona mejor. Con el modo Z-Buffer, en las distancias lejanas, se aprecia mucho más ahora mismo el compañero cuando se aleja. Muy bueno, muy bien hecho. Vamos a ver qué por aquí. A tope de munición. Venga, otra vez aquí. Me encantan los sonidos de Alien. Vengo a una puerta todavía. No, ya no, el mas guarde. No lo habéis visto, echarme hacia atrás, pero no me lo esperaba. Vamos, no hay nadie. Otro pasillo, que me recuerda muchísimo a la película. Qué difícil es hacer mal un juego de Alien, y cómo lo han conseguido en Gearbox. Hay que agradecerles que hayan seguido sacando parches, que menos, yo creo que nos lo debían. Y bueno, ya no es lo mismo que cuando salió, pero aún así se queda muy lejos de los juegos que nos prometieron. Pero la verdad es que con el Oculus Rift vale la pena jugarlo de nuevo. Un juego me lo pasé, por cierto, jugando en cooperativo con unos amigos, antes de tener el Oculus Rift. Y bueno, jugando con amigos la verdad es que la cosa cambia y el juego, aunque no sea todo lo bueno que esperábamos, pues es entretenido. Pero ahora, el entretenido ha pasado impresionante. que el Alien, se nota que está ahí. Como dijo Higgs, por si acaso. Aunque lo que dijo en la versión original no tiene nada que ver. ¡Vamos! Tremendo el pasillo. Impresionante, de verdad. Con el modo Z-Buffer, los pasillos son increíbles. Mira, me quedo en boba mirando el pasillo. Siempre quise hacer eso. ¡Vamos! Vámonos. Vámonos. ¡Este salió por patas! Aquí está. Como hago de vida. ¿De armadura? Mal de vida. Vale. Esta zona es espectacular Estos dos pasillos Qué bien hecha la sensación de profundidad La verdad es que estoy redescubriendo el juego Se nota muchísimo la oclusión ambiental Se lo metieron en uno de los últimos parches Y no tiene nada que ver Antes era todo demasiado claro Vamos a ver cómo se nos da la escena esta Sublarco 1, hemos llegado al primer muelle de carga Si llegamos a la sala de controles Podremos abrir las puertas Y mandar al espacio toda esta mierda Avísame la próxima vez Que vayas a ponerte a decir gilipollaces Muy buena Tremendo, tremendo Como estoy disfrutando Como se ven los aliens Claro, comparando con un monitor Como los ves con relieve Dan todavía más gring He saltado Qué dicho Vamos Le cargas o teo Vamos, vamos Adentro ¿Qué? ¿Ahora qué? Son bestias Sí La verdad es que las salas grandes Los espacios abiertos Con este juego Son increíbles O sea No sé Creo que me están impresionando más Que por ejemplo El Half-Life 2 No sé si es por la forma que tiene Voltax De hacer el 3D Con el modo Z-Busker Pero de verdad Me ha sorprendido muchísimo Está increíble la profundidad Esto no sé Aquí había que bajar Una persiana A ver si no recuerdo ¿Dónde están las funciones? ¿Abre? No, abre no quiere Se abre ¿Se quedó por aquí? Aquí Raider 6-5 Voy con Sephora 1 Aproximándome para Aterrizar Winter Cambio Entendido Raider Las compuertas del coche Se cierran automáticamente Así que daos prisa Joder Empieza la fiesta Todo el mundo Agarraos fuerte Por culpa de Winter Le he hecho un rasguño A mi nave favorita Señor Es la única que tienes Rey Hemos asegurado la nave En unos minutos Estará llena de marines Así que busquemos a Vera Bueno Pues hemos superado la misión Pues esto ha sido Alien Colonial Marines Espero que os haya gustado A mi la verdad es que me ha sorprendido bastante No esperaba que estuviera tan bien hecho el efecto 3D Pero GORP X Ha sido una sorpresa muy agradable Habrá más vídeos con este grupper próximamente Hasta la próxima